¿Qué está pasando? Muy buenas noches y bienvenido a este gran viaje, a esta gran aventura que comienza en el día de hoy en este estudio que hemos hecho aquí para el agrado de todos ustedes, que nos ha costado mucho esfuerzo y que hoy por primera vez estrenamos con un invitado en un podcast que les garantizo. Número uno, que no va a haber ninguno como este, con esta personalidad que tenemos aquí. Y número dos, que va a dar mucho de qué hablar porque siempre está el hater, siempre está el envidioso y aquel que es experto criticando y dando consejos y que nunca ha construido nada. A ti te saludo y te envío un abrazo grande. Así que para el día de hoy tenemos a este invitado especial, pero antes quiero darle las gracias a Rivera Future Furniture en Davenport, que junto con nosotros trabajó durísimo consiguiéndonos todos los muebles para aquí el estudio, para la casa, los escritorios. Rivera, gracias hermano, lo que has hecho por mí lo agradezco y les garantizo que si ustedes llaman a Rivera no solamente son los mejores precios, sino el mejor trato. Rivera Furniture, quiero dar las gracias a la gente de Aqua Solar, paneles solares aquí en Florida. Aqua Solar, oye, el servicio está brutal. La prontitud con que te contestan el teléfono, puede ser domingo, puede ser y están ahí y los precios ni se digan. Aqua Solar, dando servicio en Florida Central, pueden llamarlos en confianza, se los recomiendo, son los que yo utilizo. Quiero darle las gracias a J&J Auto Sales, ¿ok? Mi gran amigo Julio, que desde que yo llegué aquí a Florida ha tenido muchos detalles conmigo, nunca me dice que no. Y la verdad es que es un ser humano que, además de que es un gran empresario, que está ayudando a muchos puertorriqueños y latinos que no tienen crédito, que no tienen manera de conseguir su carro, el hombre los monta en un carro y los ayuda a echar para adelante cuando llegan aquí a Florida. Así que Julio no solamente es un gran empresario, sino que un gran amigo Julio J&J Auto Sales. Y por ahí está, como es mamacita, ¿verdad? Que nos trajo un catering. Mamitas, Mamitas Kitchen. Mamitas Kitchen que trajo un catering con carne frita, con unos pastelitos de guayaba, con unos, oye, una cosa del más allá. Ahora sí, sin más preámbulos, voy a presentar a este caballero que por primera vez vamos a entrevistar a tres personas, ¿ok? Vamos a empezar por saludar a la primera persona que vamos a invitar, a pesar que es un solo cuerpo, pero son tres personalidades distintas. La primera persona que vamos a saludar se llama Jonathan Ralph Rosario Ortiz. Jonathan, ¿cómo tú estás? Estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Qué bueno que estás aquí, hermano. Qué bueno que está Jonathan aquí. Sí. Pero además de Jonathan, Jonathan Ralph Rosario, tenemos a Jonathan también, este, que de hecho en la escuela había una maestra que le decía, Joshua, ¿estás bien? Todo bien. Todo bien. Y ahora, y ahora vamos a presentar a este personaje, esta personalidad, que en un momento dado tuvimos un problema y vamos a tocar eso también. Y todo el mundo lo ve en las redes sociales, hasta los que dicen que no lo ven. El señor Gallo de Producer. Un aplauso para Gallo de Producer. Esperate, 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 esperate. No, 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 no. ¿Qué pasó? A mí no me gustan los aplausos, a mí me gusta que me abuchen. Bien. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues abucheo para Gallo. Eso es, ¿viste? Así es la vida. Pero te pregunto, ¿a Chiquistar lo abuchean? A mí no me importa un carajo de Chiquistar. Ok. A mí lo que me importa es que yo soy el mejor de todos los tiempos. Chiquistar ya está viejo. Ya está. Pero monstruo, pero ven, acá hay todos esos billetes de 100, hermano. Aquí contando de nuevo porque le cobré 100 mil por 5 historias a una compañía. Pero tú dices historias de Instagram. Sí, sí, las historias de... ¿100 mil qué? No, perdón. ¿Peso dominicano? No, 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 le cobré 10 mil. Ah, 10 mil. No, yo dije... Esperate, ¿10 mil por 5 historias? 10 mil por 5 historias. O sea, 2 mil pesos por story. Exacto. Entonces, estoy contando y contando aquí y no sé por qué carajo hay 9.900 y faltan 100. Pero, pero ven aquí, ¿qué tú vas a hacer si faltan 10? ¿No vas a subir la historia? Papi, óyeme, yo voy a llamar a ese hombre porque de casualidad siempre faltan, pero nunca hay de más. Gallos de producer. Gente, papi, pero guarda eso porque imagínate. Papi, espérate, espérate. Dime, ¿tú comiste ya, papi? Mano, he estado todo el día trabajando y no he podido comer. O sea que tú te gastas tu vida trabajando día y noche y todavía no has comido. No, papi, encima de eso, cuando tú pides Uber, tacho, te cobran un fee por el Uber, te cobran más caro, no sé por qué sale tan caro. No, 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 toma, papi, resuelve tus problemas. ¿Para yo comer? De parte mía. ¿Tú sabes? Pero, papi, con 200 pesos, pero estás a nivel de langosta con guayubif. Papi, disfrútatelo, ¿no? Va a ser... Aquel. ¿Cuánto? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, un aplauso ahora por fin a cargo de produza. Yo lo estoy, hermano. Gracias por estar aquí en el primer podcast. No, güey, voy a invitar a un capitán que no tiene barco. O sea, güey, voy a invitar a un capitancito. Oye, güey, oye. Óyeme, y de igual manera cualquier capitán no puede estar en este barco porque aquí las mareas son... Sí, hay gente que no aguanta esto. Sí, hay gente que no. Ya no puede capitanear por aquí. Hay gente que se ha montado en un dinghy y ya piensan que han guiado, ¿verdad? Ya piensan que están en el oasis of the seas. Gracias. Es como cuando empiezan a ser influencers y ya piensan que son grandes. Sí, sí, sí. Y tú los miras y tú dices, mis hijos, ¿cómo es? Mano, la mayoría del tiempo me tropiezo con eso. Ok. Me tropiezo con eso porque se creen que suben un reel o suben un videíto que le coge bastante engagement, que le coge bastantes alcances. Que inclusive en millones. Y ya se cree que se la dieron. Que saquen 20 videos más que como quiera no convencieron. Palabras de gallo de producer. Bueno, vamos a empezar esto y esto es una entrevista que es un poco complicada porque no lleva una sola línea. Nosotros vamos a estar haciendo así. Y para empezar, yo quiero entonces invitar ahora a Jonathan Ralph Rosario a esta entrevista. Jonathan, hermano, cuéntame una cosa. O sea, ¿naces en Puerto Rico y eres original de Santurce? No, soy de San Juan, Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico. Bueno, pero San Juan, o sea, ¿te criaste en el área de Santurce o en Puerto Nuevo? No, 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 soy de Puerto Nuevo. Ok, Puerto Nuevo. Los primeros 10 años viví en la residencia en Nemesio Recanales. Después de... O sea, ¿tú naces en Canales? Yo nazco en Canales. Ok. En el edificio 44 estuve viviendo hasta los 7 años y los últimos 3 años en el 49. Después de ahí a mi mamá le dieron sesión 8. Es una ayuda federal que dan en Puerto Rico que todavía la siguen dando. Y nos pasamos a vivir por una urbanización en Villa Carolina. Después de vivir en Villa Carolina, empecé a ver la vida diferente. Ok, antes que me digas eso, ¿cómo fue tus primeros 10 años viviendo en Canales? ¿Qué te pareció esa niñez creciendo en Canales? Pues mira, esos 10 años viviendo en una residencia en público fue la mejor infancia que le puede tocar. Aunque tú no lo creas, la mejor infancia es en un caserío. Puedes salir desde pequeño, sabes, williar una bicicleta, sabes correr patines, corres descalzos, brincas muros, trepas palos. Y tu mamá y tu papá y tu familia están conscientes de que nada en el caserío te va a pasar. A ti no te van a coger y te van a secuestrar. No te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estás en tu canto jugando, aparte de ser tú, hay más niños jugando contigo. Y la infancia que se vive en un residencial es inolvidable. El mejor lugar en donde tú puedes vivir en una infancia es en un caserío. Te doy fe. ¿Y cómo fue esos primeros 10 años tu familia? ¿Tu familia fue una familia disfuncional? ¿Tuvieron problemas tus papás? O sea, ¿cómo fue esa influencia de tus padres en ti? Pues mira, pues realmente esos primeros 10 años, como fueron buenos, también fueron malos. Este, mi país, ya como dije en el podcast de Molusco, era bien agresivo. Pero siempre estuvimos juntos, mi mamá y mi papá y yo, estuvimos juntos hasta los 10 años como familia viviendo en la misma, en el mismo apartamento. Después, cuando nos mudamos para sesión 8 de urbanización, ahí fue que mi familia se separó. ¿Tu padre era agresivo contigo? ¿Era agresivo con tu mamá? ¿Era agresivo con todo el mundo? Pues mira, con mi mamá. Con nosotros, no. Mi país a nosotros nunca nos puso una mano encima. Y tengo que reconocer que esto no se lo he confesado a nadie, te lo voy a dar aquí en exclusiva, que muchas de esas cosas me trastornaron y las he cloneado. ¿Entiendes? Yo con las parejas que he tenido, soy bastante agresivo, bastante fuerte, como solía ser mi país. Pero a mis hijas, ni por la mente me pasa. Ni por la mente, ni gritarle, ni darle, ni regañarla. Y yo digo, papi a mí nunca me dio. Mi país nunca me dio. Nunca mi país me gritó. Nada. Pero llegaste a ver en algún momento que agrediera a tu mamá siendo pequeño. Sí, sí, sí. ¿Te daba miedo, por ejemplo, cuando tu papá llegaba y tú estabas jugando en el caserío, que le fuera a dar a tu mamá a pasar algo? Claro que sí. O sea, que en... Yo no me podía concentrar en la escuela. Incluso cuando yo estaba cogiendo clases, mientras la maestra estaba hablando, yo estaba pensando, en casa papi tiene que estar dándole a mami. Cuando llega a casa, mami va a estar viva o muerta. Esas eran las cosas que a mí me pasaban por la mente. Yo no me podía concentrar. Yo no fui un... Yo no fui un estudiante de buena concentración y buenas notas en la escuela. No me colgué y pude terminar mis estudios. Me gradué, gracias a Dios, pero no fui un alumno de cuatro puntos ni 100% concentrado. Sí, tenías todo ese tiempo en la distracción. Sí. O sea, que se puede decir que sentías miedo en tu casa. Tienes más de una... ¿Tienes dos hijas? Tengo dos hijas. O sea, me imagino que te pasa por la mente cuando tus hijas crezcan, que no vayan a tener un problema así quizá con una pareja que tengan. Pues mira, te voy a ser bien honesto. Cuando tienen un padre que... Yo no me considero que soy un títer. Esas cosas nunca, nunca me gustó en la calle. Te voy a ser sincero. Que lo dijiste hace poco. No sé si fue un reel que dijiste. Yo no soy calle. Yo soy empresario. Nosotros hacemos entretenimiento, pero no. Exacto. Pero en el fondo, yo no soy un tipo... Yo no... Papi, yo no tengo miedo de decirlo. A mí es que me quiere hacer algo que si quiere hacer, lo que lo haga. Yo soy un tipo que nunca en mi vida, nunca en mi vida, Javier, he andado con un alma encima. Nunca. Yo me he metido para los caseríos más peligrosos. Yo me he metido para los barrios más peligrosos. Yo me he metido por urbanizaciones, condominios, hoteles. En cualquier parte del mundo en la que yo me encuentre. Nunca cargo un arma de fuego encima. Ya sea de manera ilegal o legal, a mí no me interesa. A mí las pistolas no me gustan. Si es por mí, que las eliminen y las desaparezcan todas. No lo patrocino ni en la guerra. Segundo, no soy un tipo de consumir alcohol. No soy alcohólico. No consumo ningún tipo de sustancia. Siempre ando consciente de lo que hago. Siempre, en todo momento. Pero si hay algo que reconozco de mí, es que soy una persona agresiva y violenta. O sea, pierdes el control fácilmente. Pierdo el control. El temperamento es tan fuerte que... Explosivo. Explosivo. No mido, no me mido. ¿Te ha traído algún problema ser así en algún momento de vida? Con mis amistades, con mis parejas, con mi familia, con todo el mundo. ¿Has tenido algún problema legal? Que alguien te acusara o... Pues mira, mi expediente criminal, gracias a Dios, está limpio. Yo puedo ir y sacar mi certificado de buena conducta y me lo van a dar sin problema. Lo que sí tuve una vez un percance que me llevaron a tribunales y salí este libre de caudas, salí culpable. Sí, saliste, ok. Salí culpable con un caso menos grave. Fue porque el papá de una muchacha que era mi novia para aquel entonces, no me quería con ella, me pusieron una orden de alejamiento y aún así a espaldas de la mamá y del papá nos seguíamos viendo. Violé la ley de alejamiento. Sí, la orden de protección. La orden de protección porque a pesar de que la muchacha y yo queríamos estar juntos, si la mamá, el papá o algún miembro de su familia me ponía una orden de protección, yo no podía acercármela ni a su familia ni a sus amistades. Eso es algo que mucha gente no sabe. Ella era menor de edad, ellos tenían en la custodia. Sí, ambos teníamos la misma edad, pero si el papá determina que yo soy un peligro para la familia, para él, y entonces una jueza le cede esa orden de alejamiento, pues se tiene que cumplir, tanto como para él directamente o a cualquier miembro de su familia. Pues mira, Gallo, hay una cosa que me gusta de esto. Pero para contestarte. No, dime. A mí no me gustaría que mis hijas tuviesen una pareja que las agrediera, pero no por temor a que les pase algo a mis hijas, es por temor a los que les puede pasar a ellos si yo me entero. Esa es la realidad del caso. Mira, te iba a decir que hay una cosa que dentro de todo me gusta. No sé que la gente va, si editan esto, va a decir, mira, Javier dice que le gusta que el hombre le dé a las mujeres, o sea, agresivo, qué sé yo. No. Pero hay algo que me gusta, y es que reconoces que tienes un problema de temperamento. Sí. Yo creo que la primera manera, o el primer paso para empezar a cambiar es eso. Segundo, reconoces que en un momento dado sentiste miedo, no te podías concentrar en la escuela, pasaste por eso. Yo creo que debes tenerlo bien presente, porque a mí no me gustaría ni a la gente que te conoce y te tiene cariño ver a Gallo en un problema legal por eso. Y lo otro, puedes perder una persona que, sabes, tú tienes pareja ahora mismo, puedes perder una persona que te quiera, que te apoya, que está ahí. Que no es fácil conseguir una persona dentro de lo que es el campo del entretenimiento, donde cuando uno es figura pública es muy complicado. Sí, es complicado. Mantener una pareja. Sí. Así que, por mi parte, porque esto no es para dar consejo, yo de hecho no doy consejo, porque consejo, el sejo es como cuando tú frunces el seño, más un regaño. Pero te voy a dar una sugerencia. Yo no tuve arma de fuego, ni licencia de arma de fuego hasta los 40 años, porque yo tenía un problema de temperamento. Sí. Yo tenía un problema de temperamento, yo no me podía controlar, perdí amistades, de joven estuve en probatoria, y le doy gracias a Dios que cambié. Pero fue el momento en que yo reconocí y dije, coño, hermano, esto me va a traer a mí un problema grande. Y yo no quería tener arma de fuego, porque yo decía, si yo tengo un arma, yo voy a terminar haciendo una loquera. Yo lo he pensado. Y voy a ir preso. Así que, dejando a su lado, medita sobre eso, hermano, porque todos podemos mejorar. Y es algo que ya por lo menos estás reconociendo y que no queremos que te pase algo por culpa de eso. Claro, sí, sí, sí. Que de hecho, hoy mismo tuve una conversación con mi pareja donde yo le digo, yo estoy cambiando porque lo estoy reconociendo. Y me he percatado que hay cosas de mí que no te gustan, pero como yo siempre estoy en alta, soy de los que, como consigo todo lo que quiero con el personaje, me acostumbré a que me creo el mejor. O sea, el personaje se está comiendo a Jonathan. Sí, sí, sí. El personaje llega un momento que tú te miras al espejo y ves a Gallo y no ves a Jonathan. Definitivamente, definitivamente. Y estoy tan acostumbrado a que el personaje se coma el mundo que me he contagiado de tratar a mis hermanos, a mi pareja, a mi familia, a mis allegados. De la misma manera que me comporto en las redes y me comporto, o sea, la arrogancia, porque es la realidad. La arrogancia se ha apoderado de mí al casi prácticamente 100%. ¿A qué tú crees que se debe? Porque tú no vienes de un mundo que yo sepa, tú no vienes de un mundo de haber estudiado teatro y actuación, aunque tienes un personaje súper mangado. Pero muchas veces los personajes que son creados así vienen por un trasfondo. ¿Algún momento en tu vida eras una persona que quizás no llamaban la atención o quizás te sentías? Porque yo de chamaquito tenía muchos complejos. Yo era bien gordito. Yo nunca fui... Yo era bueno luchando. Yo estuve en un equipo olímpico, de lucha olímpica y todo. Y viajé y representé a Puerto Rico. Pero baloncesto que a mí me gustaba jugar era promedio. Me pedían en el corillo, pero no me destacaba. Y jugando pelota, que mi papá jugó pelota, tampoco me destacaba. Entonces encima eso era gordito. Y tuve miedos, estuve complejos. Ya cuando vine a rebajar fue que conseguí las primeras evitas. ¿Qué cosas te daban miedo o algún complejo que tuvieras de chamaquito? Que tú decías, hermano, esto me molestaba, lo superé. Pues mira, pues realmente nunca me consideré un seguidor. Y yo me creía un superhéroe. En la escuela, cuando yo veía a los populares, como dicen en las películas, o el cheche de la escuela. Sí, sí, el que la lleva, el que la lleva. El grupito de esta gente. Mano, a mí no me gustaba estar en ese corillo. Pero tampoco estaba en el corillo de los nerfs, como les dicen, los estofones. Y a veces yo veía este tipo de chamaquitos rebeldes. Abusando, dándole cantazos, poniéndolos a bailar la pelúa, huevo, balbasol. A estas personas que eran débiles. Y yo era el protector de los débiles. A mí me gustaba siempre pelear. Y me contrató a los malos de la escuela. Y por eso yo siempre he dicho que yo soy el buleador de los buleadores. ¿Tú crees que eso viene por lo que pasaba en tu casa? Que a lo mejor, como eras chiquito, no te podías enfrentar quizá a tu papá, que era grande y tú tenías 6, 7 años. No podía. Y ya esa injusticia de haberla visto en tu casa cuando llegabas a la escuela y veías algo injusto, quizá a lo mejor se despertaba aquel niño que tenía miedo y entonces entraba... Definitivamente. Y hoy día el personaje mío tiene incluido eso. Y muchas personas no se dan cuenta porque yo lo que digo por esta boca, al ser tan real, me veo como un tipo desagradable. A veces los mejores planes y las organizaciones más poderosas se forman con cosas de lealtad en secreto. Si ahora mismo tú y yo somos socios, estamos aquí, habemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, habemos siete personas. Y si nosotros queremos hacer una organización poderosa, quizás tú y yo vamos a tener negocios por debajo de la mesa que no sabe él. Quizás yo tenga negocios con él por debajo de la mesa que no sabes tú. Y también con él y sucesivamente. Por lo tanto, si yo te digo a ti el negocio que yo tuve con él, pues ya yo estoy mal con él porque yo te estoy contando algo que era entre yo y él. Así sea en esta compañía. Y yo soy un tipo que no me asocio con nadie. Yo soy un tipo que te digo en la cara, yo no voy a hacer negocios contigo por debajo de este. Entonces este le va a decir al otro, papi, yo no puedo estar con nosotros porque papi, cualquier cosa que nosotros hagamos por debajo del agua se la va a decir al jefe. Y yo soy un tipo que eso es lo que sucede. Que las personas que me rodean dentro de una compañía no me soportan porque yo le arruino los planes incestos a cualquiera. Pero ¿por qué crees que no puedes como que asociarte con un grupo de personas? Te han fallado mucho, te han engañado el chamaco. Papi, es que mientras más gente tú tengas alrededor, tú te das de cuenta que en cualquier momento cualquiera te puede traicionar, cualquiera puede hacer una de las suyas. En esta vida, mientras más solo yo me siento, más seguro me siento. O sea, que se puede decir que tú vives a la defensiva. Yo vivo a la defensiva. Todo el tiempo tú estás, espérate, déjame ver a aquel que me quiera hacer algo. Ese es tu modo de pensar todo el tiempo. Yo vivo a la defensiva siempre. Yo no quiero que nadie se me acerque. Yo no quiero que nadie haga negocios conmigo. Yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. ¿Por qué, Javier? Porque hubo un momento en donde yo era una persona que, a pesar de que el personaje mío agresivo, antes de yo ser gallo de producer, yo era gallo pelado. ¿Y tú sabes qué yo hacía? Grababa cantante, hacía pistas, siempre estaba pelado. Y yo decía, ven acá, porque yo me paso grabando a todos estos cantantes en mi estudio y todos me vienen con el mismo cuento. Mira, voy a hablar con mis manejadores para que te den máster, para que te den por ciento, para que te den esto, para que te den lo otro. Y todo era una cojera de pendejo. Hasta que llegué al punto de perderlo todo por la cojera de pendejo que me tenían. O sea, que básicamente creaste este caparazón donde te protege por las veces que te hicieron cabronar. Claro. O sea, te fallaron. Definitivamente. Y todavía, Javier, al son de hoy, hay personas que, del género, poderosas, que tratan de llamarme para hacer negocios conmigo y como yo sé por dónde vienen, me lo echo de enemigo. Tú me ves aquí sentado hablando contigo ahora, que de hecho tú y yo tuvimos un confrontamiento fuerte. Que estar aquí sentado contigo me llena de orgullo y de alegría. No tan solo porque alegramos, porque arreglamos, porque te admiro. Y a Gilito ese llora, oye, me te estoy diciendo, Gilito para mí fue una inspiración. Eso fue lo más grande que han visto mis ojos. Lo más grande que ha entrado por estos oídos ha sido Gilito. Si tú supieras que Gilito, literalmente, Gilito tenía un problema que mucha gente no lo sabe y era que Gilito era bipolar diagnosticado. Gilito bebía unas pastillas de litio y a veces, si no se bebía la pastilla, pues era más loquito todavía que lo que la gente vía en las redes. Pero algo lo que hizo que se descubriera su condición era que Gilito no podía ver a nadie abusando de nadie. Cuando estaba diciendo eso, me acordé porque Gilito se metió en un problema serio porque si él veía que alguien le estaba dando a alguien y estaba abusando, Gilito se metía sin conocerlo. Y él nos decía, mira, es que yo no quiero, pero es que yo no puedo. Y recuerdo como si fuera ahora porque yo estaba allí en la cita con el médico porque estaba mi mamá, estaba Gilito y estaba yo. Y el médico le dijo, es que tú no puedes ir por la vida salvando a la gente. Así soy yo. Y Gilito, en eso, se parece mucho a ti. Jonathan, ¿has llorado? Y te voy a hacer esta pregunta porque cuando yo empecé en televisión, no le hice caso a una persona que llevaba mucho tiempo y me dijo, mira, cuídate de esto, cuídate de esto, cuídate de esto. Y como yo no había vivido la experiencia, no hice caso. Ok. Y literalmente los tres canales de televisión más fuertes en Puerto Rico empezaron a hablar de mí y me destruyeron. Me bulearon en tres canales a la vez. Claro. Y en ese momento, no es como ahora, que las redes están por encima de la televisión. En ese momento la televisión, todo el mundo veía la televisión. Y yo estuve una semana encerrado en un apartamento porque no es lo mismo que te burlen en la escuela y te griten un pana o te griten dos o tres a que tú salgas a la calle y sea todo el mundo que se está burlando de ti. Este, y me pasó. Y lloré y estuve encerrado y aprendí con ese golpe. ¿Qué momento en tu vida fue el momento más difícil haciendo el personaje de Gallo que tú dices, ok, yo creo que aquí yo la caí. Yo creo que aquí se me fue la mano y de verdad te tocó. Yo, mira, de hecho, recientemente cometí un error en mi carrera y fue faltarle respeto a uno de los peloteros del equipo mundial que participó de Puerto Rico, a Chugar. Cuando yo me puse a decir, no, que si eso es para coger pauta, que si esto es y lo otro, porque como yo estoy acostumbrado a siempre hacer controversias para llamar la atención, pues yo pensé que Chugar estaba haciendo un aguaje para coger pauta. Y después me di cuenta de que era todo real. Le operaron de una pierna. No puede jugar en grandes ligas. Y tengo que reconocer que me sentí bien mal. Incluso al otro día mi novia me invitó a compartir con ella en una actividad. Vente, vamos por una actividad. Yo le dije, no puedo salir. Ella, ¿por qué? Yo le dije, porque yo le falté respeto a Chugar y tiene que haber mucha gente por ahí molesta conmigo. Que después de los dos, tres, cuatro días o mes, la gente pichea eso. Y más el puertorriqueño que tiene la mente bien cortita. Sí, sí, sí. Hace algo y se olvidan rápido. Hace algo y te olvidas rápido. Ya en un mes se olvidan. Pero si Chugar está viendo esto, quiero pedirte disculpas por mis expresiones que realmente estuve mal. No lo había reconocido ni lo había dicho hasta hoy. y tengo un confrontamiento. Yo recuerdo, yo recuerdo vi ese video donde tú dijiste, gente, este tipo no le pasó nada y qué sé yo. Y yo como no sabía si era verdad o no, yo lo miro porque en este ambiente uno ve muchas cosas. Sí, sí, sí. Pero después cuando vi que era serio, yo dije, ok, yo creo que el gallo se busca un lío con los patriotas y los puertorriqueños que están pro deporte. Claro, me busco un lío con los patriotas y borré el video que mira que para yo para yo redactarme, sí, retractarte, para yo retractarme es porque es un, porque es algo serio. Incluso yo borré los videos y yo voy a hacer un video pidiendo disculpas pero yo dije, a mí no me gusta dejarle saber a la gente que estoy mal. Porque cuando tú le muestras a la gente tus debilidades por ahí es que te atacan. Y yo dije, yo voy a borrar el video, voy a esperar una o dos semanas en lo que se acaba el mundial, en lo que los eliminan y yo vengo y paso a la página para otra controversia, se olvidan de esto, que hasta ahora ha sido así, pero reconocí que ese contenido hacia Sugar fue una falta de respeto de mi parte. Tanto así que yo empecé a recibir llamadas porque siempre que yo me voy a ir a ir al, recibo llamadas de todo el mundo. Mira, gallo, que si los títeres están llamando que donde te vean, que si esto, que si lo otro, que si aquello, que si esto. Yo como estoy gallo que producen, a mí sin cojones me tiene, que me hagan lo que quieran y cuelgo. Pero cuando yo cuelgo esa llamada, Jonathan tiene miedo. ¿Entiendes lo que te digo? Jonathan no es un matón, Jonathan no es nencorillo, Jonathan anda con una mujer que cuando sale a la calle se preocupa más por lo que me pasa a mí estando ella que cualquier otra cosa. Si alguien te ataca a ti y estás con ella, aunque no la toquen, hacerla pasar a ella por esa experiencia. Nada más que ella esté presente en ese más rato de lo que me está sucediendo a mí. Esto yo no lo digo para que la gente no conozca mis debilidades, pero tú sabes por qué me siento cómodo contándolo. Porque estoy con Javier de Jesús que se está tomando muy en serio lo que yo estoy hablando. Porque quizás a lo mejor yo voy para otra plataforma, para otro podcast que no estoy diciendo que no se tomen en serio lo que estoy diciendo, pero no me siento con la confianza de poderme abrir tan sinceramente como lo estoy haciendo aquí contigo. Mira, Jonathan, le voy a hablar a Jonathan, yo te voy a decir algo que yo aprendí hace un tiempo atrás y es que escuchándote hablar en cierta manera me escucho yo hace como 15 años atrás donde yo pues creé una coraza. Yo no, yo siempre pensaba en algún momento algo me va a hacer, incluso hasta con mis parejas. Sí. No, yo decía algo me va a hacer o me va a pegar cuernos, todo el tiempo yo pensaba que el mundo era contra mí. Sí. Y yo tenía que defenderme. Pero te voy a decir algo que aprendí para que lo piense, no es para convencerte de nada, pero te va a llevar al próximo nivel. A todos de niño nos enseñan a no ser vulnerables. No te puedes enseñar la debilidad porque van a abusar de ti. No le demuestres a la gente dónde es tu punto débil porque ahí es que te vas a joder. Correcto. Pero el problema es este, Jonathan, que si tú ves la grandeza, la grandeza solamente se alcanza cuando te atreves a ser vulnerable. Y te voy a dar un ejemplo. Un tipo que va a defender a su patria, va a la guerra, se expone a que lo maten, está ahí en el medio del fuego, está luchando por un país con una mentalidad quizás patriótica o hay personas que no creen en el gobierno pero creen en sus compañeros y están arriesgando su vida y el que pasa por el momento de vulnerabilidad termina siendo un héroe. No hay nadie que se convierte en un héroe si no se arriesga a ser vulnerable. Entonces, si es bueno estar a la defensiva, o sea, es bueno ser astuto, pero no hay manera que alcances grandeza en nada en tu vida si eso no lo cambia. Si tú no te arriesgas, si tú no te arriesgas y mientras más grande el riesgo, más grande puede ser el palo que cojas, pero también es más grande la ganancia. Si tú arriesgas un peso jugando powerball, la probabilidad que lo pierdas es grandísima. Claro. Es casi imposible que te pegue porque el riesgo es gigante, pero si te pega, la ganancia es también gigante. En las relaciones afectivas tenemos que empezar a confiar y sentir ese, arriesgarnos. En los negocios tenemos que arriesgarnos, que nos van a coger de pendejos, va a pasar. Pero si permites que las experiencias negativas del pasado, el maltrato que hubo en tu casa, la gente que te ha cogido de pendejos en la música, si permites que esas experiencias negativas que ya pasaron todavía tengan un efecto sobre ti, entonces esa gente todavía tiene poder sobre ti. Y tu papá no tiene poder sobre ti. Y la gente que te ha cogido de pendejos no tiene poder sobre ti. Y en la medida que tú no cambies eso, número uno, no vas a alcanzar grandeza porque no te permitiste ver ante los demás como realmente tú eres. Mi hermano era un tipo que la gente veía a Gilito de verdad porque Gilito decía es un personaje. No, no, pero Gilito era así. 24 horas. Gilito no ensayaba nada, él era así. Y la gente, fíjate que hizo click con Gilito. Entonces, como una sugerencia, poco a poco, porque no lo hagas de cantazo porque es prácticamente imposible, al menos yo no pude. Pero cuando yo me atreví a ser vulnerable, cuando yo me atreví a abrir mi círculo y a darle oportunidad a gente, a confiar en ellos, a amistades, a pareja, a negocios, no te voy a negar que un par de veces he cogido palos. Pero también la satisfacción ha sido bien cabrona. Y te lo digo, coño, porque soy mayor que tú, llevo más años en el mundo del entretenimiento. Y es algo que te va a ayudar no solamente a ti como persona a sentirte mejor, a conseguir la grandeza en cualquier aspecto de tu vida, sino que vas a poder utilizar eso para darle un ejemplo a tus hijas que sé que las quieres con cojones y que ven a gallo de producer pero que conocen a Jonathan. Así que esta época no es de mí, pero no podía dejar pasar la oportunidad de darte esta sugerencia porque yo conocí el día que tuvimos el problema que fui allá donde Kelly y yo, ahí estabas tú, conocí a Jonathan. ¿Ok? Y me gustaría que dijeras algo como Jonathan, para acabar con Jonathan ya, del problema que tuvimos y cómo nosotros arreglamos porque la gente ha escuchado 20 cosas, piensa que fue montado. Yo estaba bien encojonado de verdad, pero bien encojonado. Mira, ajá. Todas mis guerras son reales. Yo quiero que la gente sepa que así como tuve un conflicto contigo y lo arreglamos, así ha sido con Samito, así ha sido con Joshua Pauta, con Rey Charlie, con ahora con Chiquistar. Mis guerras son reales. Llega el tiempo, busco la manera de comerciarla y pues genero dinero. Claro. En cambio con Javier de Jesús, yo estaba yo estaba en Chulete aún. Yo no le voy a dar el poste a ese tipo. Eso era lo que yo decía. Pero al mismo tiempo yo dije, él tiene razón. Cuando tú me, cuando me hiciste la tiradera, a lo que te referiste, de la manera que yo lo dije, todo, yo dije, ¿por qué voy a discutir con él cuando él tiene razón? ¿Entiendes? Yo llego a donde Kelle y Jova Carlton, que están enterrados del asunto y vienen y me dicen, a Chuvayo tienes que arreglar con Javier de Jesús. Y yo le digo a Kelle, fíjate, sí, yo tengo que arreglar con Javier de Jesús. Lo voy a llamar. Eso fue lo que me dijo Kelle. Lo voy a llamar y le voy a decir que venga. Que ese día yo te cogí más respeto del que te tenía. Eran las 3 de la mañana. Estábamos en un Airbnb lleno de cabrones porque todos los que estábamos ahí éramos todos unos cabrones. Y tú llegaste solo. Sin miedo a que te pasara cualquier cosa. Tú dijiste, ahí está, si me va a brincar el que me brinque. Anda con el corillo allí. Si me van a brincar el que me brinquen. Y cuando me dijeron, mira, ahí llegó Javier. Yo dije, bueno, vamos a ver cómo se pone la cosa aquí. Vamos a ver qué pasa. Cuando yo, yo te esperaba con un corillo también. Cuando usted entró solo por esa puerta que yo vi que detrás de ti ni tu sombra andaba contigo. Yo dije, este tipo es de respeto. que tú te quedaste porque tú lo que hiciste fue que saludaste a todo el mundo. A mí me saludaste también. No habíamos hablado todavía y te sentaste a Javier a compartir con los muchachos y a observar lo que yo estaba haciendo. Que ese día yo estaba grabando un tema en la cocina al lado de un fregadero. Sí, el tema que pegaron yo a Kele y a Telvido. El primer tema que pegaron duro. El primer tema. Que lo grabaste tú y yo lo vi allí. Tú estabas presente cuando yo grabé ese tema y cuando de repente yo va a Cartoon se quita los audífonos que yo pongo lo que estoy trabajando en las bocinas que le doy play. ¡Pah! Tú hiciste este cabrón ahí sentado al lado del fregadero acaba de hacer un trabajo que se escucha a ese nivel de calidad. Ahí yo pude ver en el reflojo de tu cara que tú dijiste este cabrón no es tan loco como la gente piensa. Y fuimos con Jova Cartoon para la marquesina en el área de juego que esto no fue planeado porque esto es real. Esto es real. Estábamos ahí cara a cara con un guante puesto que ahí podía pasar cualquier cosa. Y Jova Cartoon y Kele dice bueno mi gente se acabaron las peleas que esto es y lo otro había una cámara grabando esto y lo otro papi yo quiero que ustedes arreglen que esto es y lo otro y cuando nos dimos la mano y nos dimos un abrazo se sintió que era puro y real. El respeto que sentí hacia ti y el respeto que tú me brindaste fue tan grande que de ahí para adelante tú puedes contar conmigo para lo que sea yo sé que yo puedo contar contigo también. Sabes que sí y oye y a veces me escriben me llaman para mí es un honor a veces que tú me dices coño Javier que tú querés de esto o sea que me tomes en cuenta yo siendo un tipo que yo no soy de esta generación yo soy mayor que de estos chamacos y que y coño mano que ustedes que son de otra generación que nacieron con las redes sociales pues también me mantengan vigente para mí para mí es importante y de verdad que me siento bien y ese día Gallo fue un hombre lo voy a decir directamente a la cámara Gallo no fue que que hizo un chón y que nos mamó allí como decimos y que no no él literalmente me dijo Javier ¿sabes qué? coño mano estuve mal entendí específicamente en qué fallé y te pido disculpas como hombre y me dio la mano y yo le dije tranquilo papito esto se acabó aquí y lo perdoné y muchos de ustedes pensaron que era un chiste yo le doy gracias a Dios que que él tomó esa actitud porque este es un loco y yo era un loco de chamaco y yo estaba yo fui con tanto coraje yo me acuerdo yo entré a la casa y dije mira y me subí el pantalón y dice así yo no tengo armas de fuego yo ando solo yo vengo a arreglar esta pendeja ahora y yo estaba volado exacto tú estabas tú estabas tú estabas como si se arregla se arregla y si hay problema va a haber problema yo estaba volado y qué bueno que no pasó porque luego de eso después cuando llegué a mi casa yo dije mano está cabrón yo pude haberme metido en un lío cabrón legal y Gallo se pudo haber metido en un lío legal por yo ir a haber allí guiado con coraje porque literalmente yo iba guiando yo creo que yo cuando más rápido guiaba a Florida yo sería y yo iba con un coraje brutal y arreglamos y hermano según te digo que pues eso es de hombre yo admiro a Jonathan yo admiro a Jonathan y sé que no ha sido fácil tu vida sé otras cosas sobre ti porque averigué muchas cosas de ti cuando tuvimos el problema y hay muchas cosas que la gente no sabe y solamente ven el personaje de Gallo de Producers incluso antes de terminar con esto de Jonathan ese día la conversación contigo yo me la tomé tan personal que lo que pasa es que está aquí presente conmigo y quiero dirigirme a mi novia que está detrás de cámara yo le dije hoy de camino para acá mi amor ya yo sé las cosas que te molestan de mí y me las voy a tomar bien en serio que es bien casi prácticamente imposible de que yo me lo tome en serio pero esa noche que yo te conocí que hicimos las paces fue tan en serio nuestra conversación y fue tan seria para mí la lealtad de mi palabra hacia ti que al son de hoy yo no te he vuelto a faltar el respeto no es más una vez iba a subir un video y me dijiste mira Javier esto tú crees que te puede molestar y yo no papi no dale te llamé papá pero me llamó y no es para pedirme permiso es por respeto y de verdad que lo aprecio pero gracias por este pedazo de conversación llevamos hablando bastante y se ha ido el tiempo rápido pero quiero hablar ahora con Gallo de Producers con Gallo de Producers el controversial el que llena los estadios porque llena los estadios o fue Ray Charlie el que lo llenó el más que vende soy yo con Samito lo llenaste tú y con Ray Charlie fuiste tú o sea si Ray Charlie hubiese peleado con otra persona ¿cuánta gente lleva? ni los motociclistas iban para allá ¿y si Samito llegaba al peleado solo con otra persona? ni nos enterábamos ni nos enterábamos o sea que literalmente gente cada vez que oiga el nombre Gallo de Producers tiene básicamente que pedirle a Dios por ti porque tú le generas una gran cantidad de dinero a Chente mira papi Chente está tan consciente de eso que de que Chente a mí me ha dedicado post de manera repentina yo estoy acostado en la cama el teléfono suena Chente y las te etiqueto yo Chente las me etiqueto vamos a ver una foto mía esta persona que ustedes ven aquí ustedes se creen que es un loco pero es una super estrella oye papi me la da con respeto porque la cantidad de dinero que nosotros generamos en un evento pasa el millón de dólares y en el primer evento que yo estuve no hubieron auspiciadores no pasaron por canales de televisión no se anunciaron en radio solamente fue redes sociales de gallo el podcast de Chente y básicamente eso fue todo y el de Molusco en el primer evento ¿qué pasó con Molusco en el segundo evento que no mencionó nada tú tuviste un problema con Jorge pues mira Jorge y yo tuvimos un mal entendido en cual él no patrocinó a gallo de producer en todo el evento contra Ray Charlie que era el choque controversial y pues realmente si tú te diste cuenta el evento fue un éxito total y rotundo y aún así hagamos rompido récord en venta digitales físicas pay per view a pesar de que el evento fue viral que todo Puerto Rico lo vio a mí en el fondo me hizo falta el apoyo de Jorge Pavón y te voy a explicar por qué ya la gente me vincula con Molusco y qué bueno que dices esto porque tú no fuiste el único que se dio cuenta de eso se dio cuenta todo el mundo lo que pasó con Jorge Pavón y yo es que hubo un mal entendido de un video que yo hice reaccionando a un contenido de 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 como se llama el nene de él este de un hijo de Molusco del hijo de Molusco sí pero yo yo me gusta llamarlo por su nombre porque Ocean exacto Ocean me gustaría llamar tremendo chamaquito exacto me gustaría llamar a Ocean por su nombre porque a pesar de que es el hijo de Molusco es una figura pública independiente correcto sí este se ha influenciado de Jorge pero él está cogiendo su propio camino como influencer creador de contenido profesional como igual que todo el mundo puede haber una persona que después de que salga este podcast reaccionen a este contenido claro ya sea de manera de burla ya sea de manera seria ya sea de que yo haya dicho un disparate que en vez de estar contando 100 eran 10 ¿entiendes? habrá quien coja chavos prestados para comprarse un barco claro que sí se me sale el bully yo reaccioné llevándole la contraria a un mensaje positivo que estaban dando Molusco y Ocean que yo lo entendí que esto es lo que yo quiero que todo el mundo tenga claro yo entendí el buen mensaje que ellos estaban llevando en el contenido pero yo cogí y se los doblegué ok yo les doblegué este contenido para favorecerme y enriquecerme de pauta con personas del bajo mundo barrios caseríos que fue donde yo me crié ok porque estaban teniendo una conversación sobre las escuelas públicas y yo entendí lo que ellos querían decir perfectamente porque ellos estaban bien en lo que decían y yo cogí déjame racionar de esta manera para irme viral y parece que a Molusco no le gustó por la sencilla razón de que Molusco tú sabes que me ha dado la mano mil veces yo ahora mismo soy uno de los personajes principales de Molusco TV no estoy firmado por Molusco Molusco y yo no tenemos un acuerdo fluye natural la tendencia de Gallo de Produce en Molusco TV es orgánica y él dijo Gallo de Produce me le faltó el respeto al nene y ¿saben qué? no me vuelvan a postear nada de Gallo en el perfil nada 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 gallo está muerto y yo sentí la presión cuando en esta pelea que la mayoría de lo que yo estaba haciendo con Ray Charlie estaba tan viral y no verme en el perfil de Molusco me afectó ¿y tú sabías que era por eso? sí alguien te había dicho mira lo que pasó fue esto no ya tú más o menos te lo huelías claro que sí ok y este he tenido la oportunidad verdad de pedirle disculpas a través de los de los dos o tres pocas que he hecho incluso tuvimos Molusco y yo Jorge Pabón y yo y Jonathan Jorge Pabón y Jonathan se han reunido estos últimos días se reunieron hablaron me dijo saber cuáles son sus indiferencias yo le dejé saber cuáles eran las mías y hasta ahora ni yo estoy mal con él ni él está mal conmigo en algún momento Molusco me va a llamar a mí para sentarse así como estamos haciendo tú y yo a tener un contenido como prácticamente este que estamos haciendo que mira yo creo que la gente sepa realmente que es lo que pasó entre tú y yo así como dejamos saber lo que pasó entre nosotros eso fue lo que sucedió hiciste bien o sea si piensas que cometiste un error y le pediste disculpas y arreglaron yo creo que dos males no hacen un bien hermano cuando alguien le hace mal a uno si uno le hace mal para atrás a dónde va a llegar llega el momento que uno tiene que decir mira hermano la guerra no lleva a nadie nadie gana nadie gana una discusión fuerte porque aunque demuestres que tienes la razón ganas el malestar de esa otra persona o sea que nadie gana una pelea lo mejor es llevar la fiesta en paz tú sabes lo que me dijo Benny Benny hoy Benny Benny hoy me dijo algo que también me lo diría Chente y también me lo diría Molo tú también Javier estar contigo me favorece pero yo no dependo de ti o sea si tú puedes salir en mi plataforma y vamos a coger veo si vamos a monetizar y voy a buscarme un par de pesos es verdad pero eso no significa que mi plataforma dependa de gallo de producer mi plataforma va a seguir cogiendo entrevistas mi plataforma va a seguir monetizando yo voy a seguir haciendo números sin que este gallo de producer nadie es indispensable nadie es indispensable el presidente de los Estados Unidos Kennedy lo mataron y no pasó un día y había otro presidente y ya lo habían sustituido y era y estamos hablando del presidente de Estados Unidos gallo de producer y chiquistar chiquistar la leyenda un tipo un tipo que en un momento dado en una pelea no sé si fue de campeonato contra el Invader 3 pero metieron 45 mil personas en Iliadán Biddon en los 80 chiquistar era el tipo más jodillado literalmente tenía que caminar con la fuerza de choque porque lo podían matar por eso los luchadores en México los malos usan máscara porque salen a la calle y la gente coge en serio la lucha y fue una leyenda es una leyenda un tipo que que te pasa con chiquistar o sea esto es serio tú vas a pelear con chiquistar brother mira yo te voy a contar algo porque te voy a dar un batazo oye chiquistar Javier 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 saludar y me diera las bendiciones mira nene chiquistar dijo que te va a romper la boca con un bate y que te va a tumbar los dientes y yo no quiero que eso te pase ya deja ya deja tumbar las crianzas con la gente oye mi madre y mi abuela cuando chiquistar dijo que con el bate que eran chiquititas cuando chiquistar era una estrella te estoy diciendo no no chiquistar chiquistar es un año menor que don francisco ok mira mi madre y mi abuela pues me aconsejaron mira chiquistar es un mañoso que lleva años en esto de la lucha libre y él siente que tú le estás faltando respeto te va a dar un batazo de verdad ya le está viejo él no tiene nada que perder y la realidad del caso es que lo que me molestó de chiquistar fue que ahora el 50 aniversario es el 24 de junio él tenía una rivalidad de toda la vida con el invader número uno él le hizo una propuesta al invader número uno del último confrontamiento y que mejor de hacerlo antes del retiro de ambos luchadores que ya están retirados de hecho pero chiquistar vive con ese orgullo de haber perdido sus últimos dos peleas con el invader ya sea porque la novela que ellos tenían él no era el victorioso se quedó mordido porque parece que llegaron a un acuerdo entre ambos que no se cumplió y dejaron a chiquistar como que por debajo del invader cuando realmente es chiquistar tú sabes que era el de la película en play el invader no quiere volver a luchar que yo tuve una conversación con el invader después de que chiquistar se puso a hablar mierda de mí el invader me llamó y me dijo gallo cuida tu salud la lucha libre no es un juego tú tienes que tu espalda tiene que tocar lona tus rodillas tienen que tocar lona tu cabeza tu frente tu cuerpo tiene que tocar la lona múltiples y múltiples y múltiples y múltiples de veces y eso con el pasar del tiempo te afecta los huesos las costillas todo lo que tenga que ver con el sistema del cuerpo o sea que no vas a pedir a que un chiquistar le cogiste gallo producer le cogió miedo a chiquistar no le cogí miedo a chiquistar deja que tú escuches esto bueno yo te pregunto yo realmente pues piche que chiquistar se vaya para el carajo cuando de repente veo que sale en el podcast de las 20 preguntas de Benny por qué carajo Benny Benny va a llevar a chiquistar para su programa si no tenía ni instagram o sea no tenía ni un falo nada la nueva generación no lo conoce a chiquistar resulta ser que parece que chiquistar dio alguito o sea que chiquistar está pagando pagando pauta dice gallo de producer chiquistar estaba pagando alguito para salir por la plataforma de Benny y tirarme puya pues Benny Benny se comunica conmigo y me dice mira papi a ti te desmantelaron en el podcast que yo hice aquí y yo dije mira dile al cabrón que entrevistaste que se vaya para el carajo sin cojones me tiene enganché después viene Benny Benny y se mete para allá y dice muchacho esta vez a gallo ustedes dicen que gallo está invisto en las redes porque quizás gallo de produce le ha perdido dos peleas en el ring pero en las redes gallo está invisto esta vez le van a quitar el invisto peleando y en las redes yo dije coño pues este cabrón de Benny está diciendo algo que es serio pero quien podrá contra mí en las redes cuando sale el posca que era Chiquistar yo me acuesto en la cama de casa coge el control prendo el televisor y me pongo a ver el posca completo yo dije que Chiquistar gallo de produce le está dando vida a Chiquistar entonces gallo de produce le está dando vida a Chiquistar pero a todas estas esto yo lo vi como una guerra de redes de redes Javier yo no yo dije mira tú sabes que ya que salió el podcast de Benny 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 que es pana mío déjame tirar la chiqui para que para que el podcast en youtube le coja para el levy uy busque dos otros pesitos vamos a ayudar a Benny y me metí para la red y mire viejo mamabicho esto lo otro aquello mira tú estás viejo vete a coger y yo le estoy tirando bien duro pero duro para que respete cuando me entero que Chiquistar estaba buscando una guerra digital con el personaje más popular y controversial de Puerto Rico para ellos vender el 50 aniversario después de que explotó la guerra a mí de Chiquistar se empezaron a vender esos boletos en el 50 aniversario bla 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 o sea gallo de produce el es tan poderoso que aún sin estar en el evento vende otro por cuando lo menciona oye mira mamí vendiendo eventos yo estoy tan cabrón que cuando Samito Santana me ganó yo tuve próximo contrincante Samito Santana no ha vuelto a pelear Ray Charlie me ganó y ya yo tenía un evento prácticamente lleno en el choliseo contra Juanma y todavía Ray Charlie no tenía contrincante apenas no llegó la pelea con Juanma y con Chiqui tampoco y ahora Chiqui quiere guerra ok gallo perdió con Samito y perdió con Ray llenará un evento gallo de produce si pelea con Chiquistar papi te estoy diciendo que están los dos personajes más controversiales y poderosos del país en el vocablo y la psicología vendedora ¿quién gana la pelea si se da de Chiquistar y Gallo Producer? mire ese cabrón ¿a quién le cuentan tres? mire ese cabrón yo no le tengo miedo a Chiquistar no no pero lo que pasa es que ese cabrón yo me puse a estudiar y siempre sale con una maña sucia el tipo es un tramposo o sea ¿quién gana de Chiquistar y Gallo Producer si la pelea se da? ¿quién gana? él está viejo tú sabes quién va a ganar porque Gallo nace y se cría en canales sí ha estado a la defensiva toda su vida ha peleado ha sido boxeador ha tenido rumbas y peleas en la calle ha tenido tú tienes que tener tus mañas también yo tengo mis mañas yo tengo mis mañas y realmente o sea que Chiquistar no tiene la más mínima oportunidad de ganarle a Gallo Producer en la lucha porque tú no eres luchador ahí es en donde está el tema te noto es la primera vez que yo noto a Gallo no asustado no asustado pero lo noto como que tengo mi duda es que tú sabes que es lo que pasa que cuando esto sea oficial yo te aseguro a ti de que la lucha libre en Puerto Rico va a coger la vida y el auge que no le dan hace más de 20 años o sea Chiquistar nunca ha cobrado tanto dinero en su vida por una lucha nunca como si pelea contigo nunca nunca en la vida Chiquistar ha cobrado lo que va a cobrar en una pelea conmigo cuánto cobraba Chiquistar por pelea Chiquistar lo que cobraban eran 200 100 pesos 100 dólares por lucha Chiquistar cobraba 100 dólares por lucha ese cabrón va a ver y Gallo de Producer cuánto se gana la pica Gallo de Producer está en 50 60 para allá arriba 60 mil y perdiendo y perdiendo si llegaste al ganando olvídate de eso olvídate de eso millonario no 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 y no simplemente eso tú sabes que yo soy Zapito Santana se la daba aquí desde que él era el chat a que más más pagado mejor pagado papi Samito es un pendejo al lado mío tú sabes lo que es tú perder y bajándote de ring después de que perdiste que te llamen por teléfono para ofrecerte 100 mil por el próximo evento yo digo ¿qué? Gallo tu próxima pelea va a ser con Juan Marópez y vamos para el choli y yo papi pero yo me acabo de bajar de ring déjame quitarme las vendas ¿tú me entiendes lo que te quiero decir? ¿cuál es el personaje más poderoso y controversial de las redes sociales en Latinoamérica? a yo sí no hay nadie no hay nadie el más poderoso latino en Estados Unidos también el más poderoso no me familiarizo con el producto americano no no pero pero latino en Estados Unidos definitivamente yo salí de la isla más pequeña y soy el personaje más controversial Joshua Pauta no es más conocido que Gallo pero muchachos ¿cuál es ese? Joshua Pauta Joshua Pauta yo he oído ese nombre anteriormente ¿cuál es ese? no no yo te pregunto yo como que voy a oído fíjate ni aunque Ray Charlie me haya ganado el título del gallo universal está segundo lugar o sea te quiero decir pero vean Gaileti Lola esos personajes no creo yo creo que personaje controversial después de mí a yo no hay nadie dime tú dime uno gente Gallo de producer hermano gracias por haber estado aquí de verdad yo no sé ni cuánto ha durado esto pero ha durado un montón aplausos para Gallo de producer no 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 esperate esperate el tipo esperate esperate abucheos para Gallo de producer abucheos para Gallo de producer abucheos para Gallo de producer Gallo gracias por estar aquí pero encima de eso y más importante Jonathan Ralph Rosario gracias por estar aquí gracias por por atreverte a ser vulnerable gracias por decir que en momentos has sentido miedo gracias por decir que no fue fácil la crianza en tu casa gracias por decir públicamente y reconocer que tienes un problema de temperamento y que obviamente por tus hijas la gente que te quiere pues estás bregando para cambiar eso se reconoce y gracias por ser un hombre y pedir perdón en el caso tengo que hablar por mí cuando cuando lo hiciste este de verdad que gracias gracias por lo que hace gracias por entretener a la gente y hay cosas que hace Gallo que a mí no me gustan hay cosas que hace Gallo que me río con cojones pero gente así es el mundo del entretenimiento no somos un billete de 100 y la manera infalible de llegar al fracaso es tratar de complacer a todo el mundo es correcto al final uno tiene que ser uno mismo y Gallo ha ido poco a poco trabajando entre su personaje y lo que es Jonathan y poco a poco ha encontrado su esquina y esperamos hermano tenerte en las redes mucho tiempo más porque honestamente yo creo que hasta el que habla miel de ti te consume y y coño mano yo me río de verdad que está cabrón a veces dice unas cosas todavía yo tengo en mi mente aquí cuando Molusco de las primeras veces que te entrevistó te dijo Ozuna es más grande que tú y tú por favor ¿quién es Ozuna? este tipo está cabrón Jonathan hermano gracias a eso si le pueden dar un aplauso gracias 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 por estar aquí gente el primer podcast aquí en Mindset Matter Studio gracias a nuestros oficiadores gracias a todos los que están aquí a mis amistades gracias a Iván Armando Quiñones que está aquí bien ahí en los controles ponchando yo espero que esto haya quedado bien si lo vieron fue que haya quedado bien nos vemos entonces en el próximo nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.